solamente después de haber entrenado esta mañana. Hernán Zuliani, este joven jugador que por supuesto ya está teniendo sus partidos en el torneo federal, una promesa del club. El gusto de saludarte Hernán, acá Dante Luna con Ricardo Aguilera y Jesús Conti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andan? Nosotros muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Descansando? Sí, sí, descansando. ¿En qué consiste el descanso? A ver, de un futbolista, de un joven futbolista en San Juan de una categoría semiprofesional. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que haces? Bueno, ahora entrenamos en la mañana y hace ratito me levanté de la siesta y bueno, ahora tomar algo con la familia y descansar de esta tarde libre y bueno, ya mañana entrenar de vuelta. ¿Cómo está compuesta tu familia, Hernán? Sí, mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá y un hermano más grande. Un hermano, bueno. ¿También juega al fútbol? Hasta el año pasado jugaba, ahora estudia. ¿Vos sos nieto de Miguel Zuliani? Sí, sí. Le pregunto, nieto, porque por la edad, mi asocio esto, ¿no? Ajá. Claro, tu papi fue jugador de primera división en la época del fútbol. Sí, el abuelo. El abuelo, perdón. Del bono y tiene el ascenso con Independiente Villa Obrera en 1983. Sí. Exactamente. Bueno, de ahí te viene Zurdo, obviamente. Sí, sí. Claro, de ahí viene la herencia. Bueno, comentanos este momento, ¿cómo lo estás viviendo vos, la familia? Imaginamos. La verdad que contento, muy feliz, porque, bueno, somos una familia humilde, de clase baja y creo que esto, tanto a mí y a mi familia, le viene muy bien, muy feliz y creo que estoy contento, viviendo muy feliz por lo que me está tocando vivir y es de mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque hace mucho vengo laburando y creo que lo consiga a esta edad es muy bueno y todo esto se lo doy con mi familia, que es la que está siempre, tanto a mi papá como a mi abuelo, que son los que me siguen en este rubro, que me llevan por ahí a entrenar y se quedan una hora esperándome, así que contento y feliz de lo que me está pasando. ¿Empezaste en Esportivo directamente con Escuela o estuviste por otro club antes? No, no, siempre en Esportivo. ¿Desde escuela o inferiores? De los cuatro años. Ah, mira. Tuviste la posibilidad de probarte, ¿no?, en alguno de los equipos de Buenos Aires, ¿no? Sí, tuve la posibilidad de probarme en Estudiante La Plata, San Lorenzo y Río. ¿Estuviste así cerquita? ¿Qué faltó? Sí, en San Lorenzo, en los tres equipos, me probé y quedé. En San Lorenzo, bueno, no tenía más lugar en la pensión y tenía que pagarme la pensión yo y como te dije recién, somos una clase baja, no, mi papá no tenía el dinero para poder pagármelo, entonces en Estudiante pasó lo mismo y bueno, en River me pagaban todo, la pensión todo, pero bueno, al final hubo unos problemas de papeles, los cuales no llegaron al club y bueno, tuve que volver a San Juan y bueno, y volver a entrenar en Esportivo. Bueno, y esta oportunidad de estar jugando ya el torneo federal, obviamente imaginamos cómo viene el equipo conformándose, seguramente queda la práctica mañana, posiblemente nuevamente titular, Hernán, ¿cómo estás notando este cambio, esta adaptación por tu juventud que estás llevando una categoría importante? La verdad que es un cambio muy de golpe, pero muy bueno a la vez, creo que, bueno, yo en mente antes de tener el primer partido de titular pensaba que el día que me tocara me iba a costar o me iba a costar adaptarme y creo que gracias a Dios no fue así, creo que me tocó y lo hice bien y de a poco fui generándome la confianza yo mismo dentro de la cancha y con mi compañero y creo que eso fue el pie iniciante para que me siga manteniendo dentro de los once, que bueno, si Dios quiere, el fin de semana que viene voy a poder estar otra vez. Dejame que le haga una pregunta porque, bueno, en el último partido lo ve con mucha más confianza, un tiro con pelota parada que pasó pero muy cerquita. Me parece que de a poco también el equipo te cubre las espaldas porque por ahí tu característica es de sumarte al ataque cuando se puede y por ahí quizás quedaba la espalda de Zuliani un tanto descuidada y me parece que el técnico ha corregido esa situación y te ha comenzado a dar un poquito más de confianza, ¿puede ser? Sí, sí, como en el partido contra Peñarol creo que los cambios de frente y todo eso como decís vos, se caían todos a mi espalda y el técnico lo vio, yo también lo vi después mirando el partido en casa y lo charlamos y creo que tuvo el trabajo de... Hay relevos, hoy contás con relevos diríamos porque... Sí, sí. Con respecto Hernán a la posición natural tuya, ¿cuál es tu puesto? Central. En el que siempre jugaste, ¿de siempre? Sí, de Central empecé hace dos años y medio más o menos, pero de Inferiores, el que empecé Inferiores fue de cinco. Miramos, buenísimo entonces. Sí, un poco lo estás manifestando, nosotros manejamos dentro de lo que es la observación y en el seguimiento del trabajo de la semana, obviamente dirías ratificado allí ocupando un lugar en la saga, hay que esperar la práctica de mañana, por supuesto, para lo que será el viaje rumbo a Buenos Aires. Y el momento, ¿cómo lo vive el hombre que por supuesto conoce el club, que es nacido allí, que tiene sangre puyotana? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, deportivo porque obviamente sabés que de esto se trata, es un juego, ganar, perder, hay rachas, hay momentos, pero bueno, están en una racha donde por supuesto, de cómo venían, hoy los resultados no se están dando, hace diez partidos que no se consigue victoria. Se mostró un levante este último partido. Bueno, esperemos, a ver cómo lo vive la joven figura de un integrante del plantel deportivo de San Parado a este momento. Y la verdad que, bueno, nunca me está tocando pasar por, bueno, con esto que es lo profesional, pero nunca me había tocado estar en este lugar. La verdad que es duro, pero la verdad que uno ve y da bronca porque en la semana se trabaja de la mejor manera, se trabaja con estímulos muy altos, con la intensidad muy alta y creo que el fin de semana que no podamos conseguir ganar o hacer un buen partido creo que está bronca, pero creo que en el último partido se vio que la actitud que tuvimos de ir a buscar el partido porque lo necesitábamos nosotros como tanto los demás, creo que hablando de la gente, creo que lo fuimos a buscar con un jugador menos y creo que eso es lo que se destacó y creo que fue uno de los mejores partidos que se vio después de los diez que no podemos ganar, en lo cual tuvimos más juegos, tuvimos más con la pelota y creo que eso también se destaca. Bueno Hernán, estamos quitándote un poquito de tu tiempo libre, pero es bueno charlar así con ustedes que son nuestros jugadores nacidos acá, los que se van proyectando, que obviamente el club hace un esfuerzo para por supuesto acompañarlos desde la formación y que hoy puedan ya estar integrando el plantel profesional, es bueno, así que te mandamos un saludo, te agradecemos. ¿De qué zona sos? ¿Dónde vivís Hernán? Eh, Sausa, cerca ahí de la vía de San Damián. Ajá, por la calle 4, Ortega, Superior, no sé cómo. Sí, Ortega. Bueno, bueno. ¿En los barrios vivís? Sí, Barrio Bustos. Ajá, buenísimo. Tenés un trayecto interesante para ir todos los días al club, ¿no? Sí. Bueno, te agradecemos Hernán en el ratito y ojalá, ojalá que pronto podamos ya, sabemos, tenemos confianza en que seguramente va a ser así, saludos a tu familia y lo mejor por todo, en todo lo que se viene por delante en tu carrera, ¿eh? Te agradecemos. Dale, muchas gracias y serán dados los saludos a mi familia. Bueno, gracias. Ahí está Hernán Ciudani. Gracias Hernán. Hasta luego. Eh, tiene proyección. Yo todavía no lo he visto, pero me han comentado. Yo he tenido la palabra, él no se debe acordar. Hay un...